Javier Fernández Es uno de los pocos patinadores del mundo que puede presumir de hacer en el aire algo inaudito Yo creo que nadie se hace una idea del milagro que es Javier Fernández Ese es Javi, es ese talento natural Es un talento natural para el patinario Hacía con los patines cosas increíbles e imposibles Y es como te das cuenta de que estás delante con genio Creo que Javi ha mostrado En cuanto a la batalla en español Y hoy ha logrado uno de los mayores éxitos de su carrera Si no el mejor Y de repente abro los resultados del programa corte Veo que está primero yo, perdón Ver a Javi subirse a un pódium de un campeonato de Europa Fue como... Si se puede Acaba de colgarse su séptimo oro europeo consecutivo Ganar un mundial es muy difícil Pero lo más difícil es repetirlo Y él lo logra Me resulta difícil volver otra vez a ver a un patinador De su categoría y de su nivel Dos veces en dos meses Llega al grupo de los mejores Y cuando llega la hora final Que es el programa largo Se viene abajo Lo que yo sí que le vi es sufrir muchísimo Nadie te puede ayudar en el hielo Estás tú solo Fue duro Fue duro para él Claro, al final los deportistas no somos máquinas Somos humanos Intentamos que esta situación no le superara Pero estaba muy superada en aquel momento Es normal, se ponía nervioso Es que todo el mundo le miraba Yo creo que la foto Sería estar en la cama Y con una sensación de no poder respirar Sobre la foto Juntos de los 2006 S Turcríbete al canal Javier Fernández es un ex patinador y actualmente es un deportista retirado, un deportista, yo me llamo a mí mismo jubilado dentro del deporte. Le tenemos que dar las gracias, Susana, por todo lo que ha hecho, por el patinaje, es emocionante. Sabía que tenía que dejar la competición incluso antes de hacer las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas, veía el nivel de los patinadores, que cada vez era mejor, que a mí cada vez me costaba más y yo creo que al final es como tiene que llegar, nadie te tiene que forzar, nadie te tiene que decir cuándo, sino tú sentir cuándo tienes que colgar los patines en mi caso. Es triste, pero es así el deporte. Mis padres cuando empecé el cole, cuando empecé en primaria, decidieron que querían que hiciese algún deporte y ellos dicen que yo dije directamente que quería patinar. Entonces pues yo indagué y resulta que a nada teníamos una pista de hielo, que era una pista pequeñita que había en Aluche y bueno, pues la llevamos para ver si era realmente eso lo que ella había querido hacer. Recuerdo que una de las chicas que había allí patinando me cogió y me dio como una vuelta por la pista. Era una sensación como de libertad, de volar y era como, ojo, esto es lo que yo quiero sentir. Laura era una niña que era muy buena, era una muy buena patinadora. En aquel momento no había buenas patinadoras en España, ella despuntó mucho. Yo siempre he sido como el pupilo, era mi hermana mayor, siempre quería hacer lo mismo que ella, ir donde ella. Javi, como era más pequeño que su hermana, pues evidentemente a donde iba su hermana iba yo y donde iba yo iba él también. Y entonces, bueno, le dije que si él quería también meterse con su hermana a patinar y dijo que sí. Fue un poco ahí casi, yo que sé, de rebote. Desde que era pequeño, todo el mundo me decía que tenía talento, pero es algo que cuando eres joven ni escuchas ni te lo crees. Era un chaval que llamaba la atención, que sale al hielo y es su medio, es que ahí está, en su medio. Según andas, así patinas. En cuanto que salió, empezó a pensar un poquito y ahí ya salió lanzado. Tenía un programa que hacía de asteris, y se tomaba la pócima mágica y salía. Y parecía que realmente se había tomado la pócima mágica, porque es que de parado a máxima velocidad, eran tres segundos lo que pasaba. Cuando los entrenadores iban pidiendo más horas de entrenamiento, pues claro, las clases eran cada vez más caras. Teníamos que empezar a elegir en qué emplear nuestro poco dinero. Pues yo me dedicaba a hacer trajes para otros niños, por ejemplo. Era un aporte muy pequeño, pero yo me sentía un poco partícipe en aportar lo poco que yo podía. El crío iba con botas heredadas de la hermana. Da igual que le fueran grandes, que fueran blancas, daba lo mismo. Tú empiezas con unos patines que te valen a lo mejor 100 euros, pero claro, los niños van avanzando y evolucionando tan rápido, te pones ya unos patines de mil euros. Una familia modesta en términos de capacidad económica. Y efectivamente el patinaje que en Madrid es muy, muy caro. Mi marido trabajaba de lunes a domingo para poder sacar todo esto adelante. Ellos no querían que nosotros dejáramos de hacer una actividad por algo económico. Lo han hecho absolutamente todo para que nosotros no tuviésemos que dejar de hacer absolutamente nada. ¿Te acuerdas de cuando empezamos a patinar? Cuando lleva por allí y tú haces travesuras. Yo me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de verte patinar cuando, vamos, cuando tenía seis años. Y me acuerdo de ir con papá y con mamá a recogerte a la pista. Y luego ya me acuerdo, claro, de que nunca quería ir a patinar. ¿Y luego no quería salirte nunca? No quería salir nunca. Era el último en entrar y el último en salir. Cuando yo tenía 13, 14 años, me planteé. Me plantearon desde el equipo técnico de Jaca trasladarme allí a su centro de alto rendimiento. Nos pareció en su momento una opción buena porque se nos iba un poco de presupuesto mantener a los dos en unos entrenamientos aquí en Madrid. Ella aquí tenía muchos problemas para poder entrenar todo lo que realmente ella necesitaba. Y decidió que quería venir a entrenar conmigo a Jaca. Hablamos con los entrenadores y les comenté que mi decisión era irme, que esperaba que lo entendiesen y me despedí de los compañeros. Sí que fue una decisión muy radical en el sentido de lo dejo todo y me voy a vivir a Jaca. Sí que es verdad que no recuerdo que se lo tomasen demasiado bien. Mi hermana era muy buena patinadora. Entonces, en un mundo tan pequeño que un patinador o una patinadora buena se vaya de una pista a otra en el mismo país, a muchas personas no le sienta bien. Lo que pasa en España es que hay un sentimiento de que los patinadores pertenecen a los entrenadores. Yo opino que cada deportista es de sí mismo. Hay entrenadores que están trabajando contigo y te van a enseñar un montón de lecciones. Pero no tiene nada que ver el que tú estés entrenando con una persona a que pertenezcas ni a una persona ni a un club. Hola, me llamo Javier Fernández y esto, la montaña, me gustó muchísimo. Mi hermano se quedó aquí en Madrid con mis padres, yo me fui sola y como que empezó a haber muy mal ambiente en la pista y al final le acabaron impidiendo entrenar en el club. Me hicieron como un poco de bullying, en plan de si tu hermana no está aquí, tú tampoco estás. El mensaje fue si al final te vas a ir también, para qué vamos a seguir entrenándote nosotros. De alguna forma le dieron la puerta abierta a que se fuera a entrenar a Xhaka también y Javi, pues de alguna forma él yo creo que no quería. Javi no vino a Xhaka porque quería venir a Xhaka. Javi vino a Xhaka porque su hermana quería venir a Xhaka. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que estaba un poquito frustrado, porque claro, todos sus amigos estaban en Madrid. Y llegó ese momento de rebeldía, de adolescencia. Pues es que había días que no iba al colegio, había días que no iba a entrenar. Yo veía a mi hermano y hacía cosas como que a mí no me parecía que tendría que hacer o que yo consideraba que igual no era lo correcto si él quería ser un patinador y quería llegar a un nivel alto y demás. No veía los esfuerzos que estaban haciendo de mi madre estar aquí conmigo solo porque yo tenía que seguir entrenando. Una de las decisiones mejores de mi vida ha sido volverme a traer a mi hijo a Madrid. Mi hijo probablemente no lo sé qué es lo que hubiera pasado, pero a lo mejor si me hubiera quedado en Xhaka igual lo habría perdido. Yo a los patinadores lo que les enseño, lo que me han ido enseñando a mí durante todo este tiempo. He tenido diferentes entrenadores, diferentes técnicas y he cogido como lo que a mí más me gusta o lo que a mí más me ha servido o creo que lo que más sirve para enseñarle a esos deportistas. Yo quiero enseñarle a los niños que el deporte también se puede disfrutar incluso cuando estás en un ámbito de trabajo duro. Que siempre puedes encontrar la manera de reírte, de tener un entrenamiento que no sea un entrenamiento monótono porque es lo que me han enseñado a mí. Entonces, conmigo, conmigo, conmigo. Entonces, conmigo, conmigo. Ok, vamos a practicar. Y me equivocaba de él y después de llegar a mi entrenamiento y a mi cuidador y a mi cuidador. Y está en un ámbito de trabajo. Y es el gran campeón que conocemos ahora. No hay. En clase era un chaval, pues una tortura. Verdaderamente era un poco de tormento. Era un crío de un perfil muy hiperactivo, muchísimo. Como me decía un día el entrenador, estoy explicando el ejercicio porque hay una persona que no me está haciendo caso. ¿Y quién era esa persona? Mi hijo. Había días que te saca de quicio y tiraba las gafas y las rompía. Al final acabé por comprarme gafas baratas porque cuando ya me desesperaba las tiraba al hielo y se rompían. Ha sido un poco anárquico, ¿no? Eso del hay que hacer esto, esto, esto y esto, pues como que no iba con él. Su naturaleza no tiende a la disciplina, no tiende a la rutina, no tiende a la constancia. Se escapaba. Me dejó las maquinitas. ¿Dónde está Javi? Se ha pirado. ¿Cómo que se ha pirado? Mis entrenadores siempre han estado detrás de mí para intentar que me esforzara más. Siempre ha sido un poco vago. La frustración de los entrenadores que ha tenido es ver el talento que tenía y lo poco que lo usaba, ¿no? O sea, lo poco que entrenaba para poder desarrollar ese talento. Tenía unos momentos de atención y en esos momentos era muy brillante, pero esos momentos no eran largos. Javi es despistado, es despistado, está disperso. Yo digo que es disperso. Íbamos con un grupo de patinos españoles, creo que era Merano. Y era un viaje que era larguísimo. Ellos cogían una camioneta desde Jaca. Pues de Jaca cogíamos el avión a Barcelona, de Barcelona íbamos a Lugano, me parece que era el puerto de Lugano. Cogíamos otra camioneta y nos hacíamos no sé cuántas horas. Me levanto para ir a trabajar y según paso por la habitación de Javi veo la mochila, la abro y digo, ostras, los patines. Se ha ido sin patines. Pues cuando llegamos allí venga chicos a entrenar y cuando llega dice... ¿Quién me dijo los patines en casa? Bueno, a sus padres le querían matar. Por medio de alguien de hockey conseguimos que los patines vayan como mercancía. Yo tuve que coger la furgoneta desde Merano, volver tres horas y media al aeropuerto, recoger los patines que los había mandado por cargo, coger los patines y volver otra vez. Y llegó justo para cuando a Javi le tocaba patinar. Un desastre. Ya por lo menos podría haber quedado primero. Ya por lo menos podría haber quedado primero. Hacía tiempo que no... ¿Cuándo viene la última vez? Pues es que ya... Con lo del hombro, ¿no? Sí. Yo creo que fue la última vez. ¿Y que tienes más cargadas? Sí, yo creo que de estar también de pie en la pista, con el frío de la pista y enseñando los ejercicios... ¿Lo habéis hecho mucho salto? Los críos, sí. Yo no. Yo estoy de pie derecho pasando frío. Corrigiendo. Has estirado poco, por lo que veo. Pues no estiré. Estos iguales me llevan por el camino a la altura. Es que luego lo deciráis. ¿Por qué? Porque no estiráis, porque no calentáis. Van ahí, fríos. ¡Triple Axel! De entre todos los saltos que existen en el patinaje, solo uno se realiza hacia adelante. Se trata del salto Axel. Y es precisamente ese detalle el que lo convierte en el más difícil. Ya que la velocidad de los giros rápidos provoca que bajes con una fuerza de más de cuatro veces tu peso corporal. En mi caso, unos 280 kilos, que se concentran en una cuchilla de un cuarto de pulgada de grosor. Este madrileño de 15 años realizará un triple Axel, siendo el único español que ya lo hace en los entrenamientos. En aquel momento era un salto solo para los elegidos. Y en nuestro entrenamiento había un patinador de siete que era capaz de hacer triple Axel. Y entonces me dijo, que tenía 14 o 15 años lo justo para poder competir internacionalmente. Y dice, Jordi, yo también quiero hacerlo, yo también. Y digo, a ver, Javi, no nos vamos a romper la pierna en nuestro primer europeo haciendo un salto que ni siquiera está en tu programa. Ay, por favor, que me hace mucha ilusión. Digo, venga, va, pues va, haces el programa. Ahora cuando te lo pongan, la música, y si te sale perfecto, cosa que nunca salía perfecto, siempre había errores, intentamos uno. Y con todo pronóstico, justo ese día el chavalito va y hace el programa perfecto. Bueno, pues nada, vamos a intentarlo. Yo ya estaba acojonado, la verdad, con perdón de la expresión, porque digo, es que a este crío se le puede partir una pierna perfectamente, es un salto muy, muy, muy difícil. Y el chiquillo, antes de que yo le pudiera dar ninguna información, cogió velocidad. Bueno, es que hizo un triple Axel gigantesco. Él siempre ha tenido de libro, pero de libro el triple Axel. Desde que era bien pequeño lo dominaba. Tenía una facilidad de rotación longitudinal, rapidísima, gira muy rápido, para hacer los tres giros en el aire y volver a caer. De manera innata, hacía elementos, que normalmente requieren un proceso de aprendizaje y además unas pautas, unas fases. Y él directamente saltaba todas las fases y lo hacía con una precisión técnica que te llamaba la atención. Cuando acababan las competiciones de patinaje, se quedaba dando vueltas y hacía unos saltos. Y las niñas le decían, ¿cómo has hecho este Axel? ¿Cómo has hecho esto? Y él decía, no sé, lo hago, simplemente lo hago. Y es cuando te das cuenta de que estás delante de un genio. El verano del año pasado estuvimos haciendo unos entrenamientos en Andorra que trajeron a un entrenador ruso. Y cuando terminaron esos entrenamientos, este entrenador me dijo que quería que me fuese con él a Estados Unidos. El momento que aparece la posibilidad de ir a Nueva York fue en un campamento de verano donde el entrenador que vino a dar las clases era Nikolai Morozov. Nikolai Morozov en aquel momento era un entrenador importantísimo. No era quizás el entrenador que, digamos, que enseñara patinadores desde la base, sino que era como que les pulia la técnica, era como un mejorador. Porque enseguida los ojos de Nikolai fueron hacia Javi, era obvio el talento que tiene, ¿no? Todos los entrenadores ya le habían echado el ojo y le querían todos. Y que te coja un entrenador de su nivel, porque es uno de los más famosos en el patinaje, yo creo que es, no sé, como un sueño. Él me dijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu talento? Me dice, ¿quieres ser rico? ¿Quieres tener un buen coche? ¿Quieres tener lo que quieras? Una persona que viene de una familia humilde que te digan eso, pues a lo mejor sí que quiero un coche, un buen coche, o a lo mejor sí que quiero, no lo sé, una buena casa. Morozov allí pues le tentó y le dijo, oye, ¿te quieres venir a entrenar conmigo? No te voy a costar ni dinero a ti ni a la federación, yo te hago campeón del mundo. Me dijo, la decisión tiene que ser ahora mismo, y si me dices que sí, te compro un vuelo para la semana que viene. Y por supuesto es que no podía decir que no. O sea, ninguno de los del equipo lo dudamos en ningún momento, donde todos le dijimos vete. Con 17 años. Y yo, vale, sí, me gusta la idea. Sin preguntar a mis padres porque no estaban allí. ¿Cuál es mi sorpresa? Que me dicen que mi hijo se va, que se va a Estados Unidos. Hablé yo con Henry y le pareció bien si yo me encargaba del chaval. Y bueno, y allí fuimos, ¿no? Al principio fue un poco shock para todo el mundo del patinaje español. Y de primeras, todo el mundo se quedó muy sorprendido porque fue una cosa muy radical y muy rápida. De una semana para otra decidió que se iba. Cuando un patinado de esas características se va a un sitio, pues genera una conmoción tremenda. Y casi te diría que enfado. Hoy es el día todavía que gente conectada a mí sufra las consecuencias de estar conectada a mí o de apoyarme a mí. Me convertí en el Judas del patinaje. Pese a que están con los mejores entrenadores en España, llega un momento en el que ya no pueden aprender más aquí. Ya no les pueden enseñar más aquí. Lo que pasa es que en ese momento lo miras desde un prisma egoísta y lo único que quieres es que el crío pues siga contigo, obviamente. En aquel momento hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal. Pero yo creo que es la decisión más valiente que ha tomado. Cuando Nikolai Morozov se fija en Javier, en él se le despiertan esa motivación que le faltaba en los años anteriores. Yo creo que a lo mejor fue un punto de inflexión para mí y para mi carrera el decir también, vamos a confiar en este entrenador y vámonos a vivir a Estados Unidos. Javier iba a su bola hasta que llegó aquí. Aquí es cuando realmente empezó a trabajar y a convertirse en lo que soy. ¡Oye! ¡Miquel! 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 ¡Joder, tío, cuánto tiempo! Tiempo sin verte, tío. Miquel formó un papel muy importante en toda esta etapa de Nueva Jersey y de Nikolai. Él fue conmigo porque tuvo una oferta de trabajo también de Nikolai de estar en el mismo centro, con el mismo grupo y ayudarle con sus patinadores, que luego no fue así. Yo venía con muchas ilusiones. Todo es organizado, llego, me pongo a trabajar... Y la vida es bella, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Llegamos y esperaba un poco que nos dijeran Bueno, pues aquí tienes las llaves del apartamento, tal, ¿sabes? Tengo a Fulanito que te lleve o... ¡Hola! Y según dijo hola, salió por la puerta y allí nos quedamos. ¿Y dónde vamos? ¿Qué hacemos? Nos dejaron aquí nada más llegar del aeropuerto creyendo que nos iban a llevar al apartamento y que, bueno, que nos iban un poco a repartir en los primeros días hasta que cogiéramos nosotros los propios hilos del haber llegado a un sitio nuevo. Y nos dejaron aquí, en esta misma puerta de... de la pista de hielo. Sin saber dónde ir, sin saber dónde nos íbamos a quedar, sin saber nada del planteamiento. Fuimos al IKEA y compramos los muebles y volvemos y no hay luz. Montando los muebles a oscuras. Claro, enseguida anocheció y me pasaba el tal, con las vildas... Intentando, pues montamos todos los muebles así. Nos costó un montón de horas. Pues en ese momento hubo un momento de incertidumbre de decir ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? A ver, el camino de los apartamentos en los que estábamos hasta la pista, pues era un barrio complicado por el que teníamos que pasar. Donde incluso en un momento me paró la policía y me dijo que qué hacía. No debería pasar por ahí, que era una parte complicada y que podía pasar cualquier cosa. Una zona donde había habido bastantes incidentes, incluso algún asesinato, y bueno, pues era parte del trayecto para venir a la pista. A mi madre no sé si yo le conté todo. Hablábamos muy poquito con él y al final es que había que ahorrar, porque es que es verdad que Nicolai no nos cobraba el hielo, no nos cobraba las clases, pero claro, la manitación de mi hijo la teníamos que pagar nosotros. ¿Quién paga tu vivienda? ¿Quién paga tu alimentación? En ese momento su nivel de inglesos era nulo. Y ahí es donde aparece la familia y el sustento económico que aporta a la familia en los primeros años hasta que él puede empezar a tener resultados. Te voy a decir que de esa época los ahorros que nosotros teníamos se los llevó Javi, porque mi hijo aproximadamente se llevaba unos 3.000 euros mensuales para él solito. Si no hubieran cambiado las cosas probablemente nosotros hubiéramos tenido que decir hasta aquí, ya no podemos más. Si te has traído los patines vamos a darles... Unas par de vueltas, ¿no? ¿Unas par de vueltas? Un poquito más, venga, un poquito más. A ver, en tus buenos momentos hacías cinco cuádruples. Bueno, ahora lo hemos puesto. Hombre, sí, pero algo... No, no, hazte algo. Para que a estos se les caiga la bauta. No, va, va, viéndote. Bueno, aquí tienen a Javier Fernández de Madrid. Está entrenando desde hace ya un año y medio con Morozov en Estados Unidos. Aquí en Hackensack hemos tenido muchas horas de entrenamiento, tuvimos muchas horas de entrenamiento. Está claro que compartir hielo con algunos de los mejores patinadores del mundo, como en ese momento estaban con Morozov, pues a Javi le dio otra perspectiva de las cosas. Cosas que nunca había visto, nunca había hecho, que te pusieran, por ejemplo, un palo en la espalda para estirarte más y empezar a patinar así. Que te pusieran dos botellas de agua en las manos y hacer ejercicios con el peso en las manos. Exactamente. Cómo evoluciona, cómo le está acudiendo su trabajo en Estados Unidos, su trabajo con Morozov. Se vio la gran mejoría en todas las cosas pequeñas que íbamos haciendo todos los días que eran diferentes y eran específicas para este deporte. Fue duro por la familia, que no fue contigo, con los amigos, cambio de idioma, que tampoco controlaba mucho. Llegar allí en un país en el que apenas nadie hablaba en español fue, por ejemplo, una de las cosas que él cuenta como que más le costó. Claro, como Nicolai le hablaba y Javi no entendía, pues una vez le hizo como un gesto y Javi entendió que se marchara de la pista. Y que le dijo, qué ganas tengo que aprendas el inglés para que te enteres de lo que te estoy diciendo. Ahora en inglés, vamos a hacer el quotes en inglés, Javi. Aprendió a hablar inglés con una rapidez increíble. Bueno, que yo siempre decía, tú haz las entrevistas en inglés, que yo casi te entiendo mejor en inglés que en español, porque lo hacía muy divertido. O sea, nos reíamos muchísimo con él. Ok, no sé si voy a poder repetir todo lo que dije, pero voy a intentar mi mejor. Entonces, la pregunta es... No me acuerdo con él. ¡No me acuerdo con él! Trabajar con Nicolai, pues bien, pero muy inestable. No sabías el día siguiente qué iba a pasar. De repente se iba a Moscú y ahí te quedabas. Todos los patrones con los que estabas trabajando se iban con él. Pero es que ni siquiera ellos sabían que se iban hasta un día antes. Empezamos a movernos demasiado. Estuvimos viviendo por un tiempo en Italia, luego en Letonia, luego incluso terminamos en Rusia. Yendo de hotel en hotel, de hotel a residencia deportiva, y sientes que no tienes un sitio. Que no tienes un sitio en el que llegas y dices, aquí tengo mis cosas, es mi casa. Y aquí empezaron a venir un poco los problemas que yo sentía. Se ponía nervioso. Era como la estrella emergente de la Federación Internacional. Todo el mundo ponía los ojos en Javi y él lo sabía. Estaba cansado, estaba agobiado, estaba estresado. Triste de no poder tener una vida. De estar encerrado en una habitación de un hotel o en una residencia de deportistas. Y despertarte, comer, entrenar, comer, entrenar, dormir y vuelta a empezar. Para Javi fue muy duro. Sobre todo echaba mucho de menos a su familia. Tuve que llamar a mi madre y decirle, mamá, me tengo que volver. No puedo más. Estoy... Que no quiero estar aquí. Yo me lo tuve que traer. Absolutamente y totalmente hundido. O sea, yo tuve que decir a la Federación que mi hijo necesitaba volver. Y yo a los dos o tres días lo tenía ya aquí. Yo me acuerdo de llegar a Madrid y de no sentirme bien. Terminé dos veces en el hospital intentando irme a dormir y de la sensación de no poder respirar. No poder respirar, no poder respirar, que me costaba respirar. Corriendo al hospital. No estás bien. Otra vez, otro día. Lo mismo. Lo que me estaban dando eran ataques de ansiedad, que tenía estrés acumulado. ¿Por qué le pasaban esas cosas? Pues es que no lo sé. Pero a mí pues me asustaba. Yo creía que me pasaba algo, que algo no iba bien. No iba bien dentro de mi cuerpo. Pero yo no sabía que realmente lo que era, era mi cabeza. Javi no ha pedido nunca ayuda porque tampoco ha sido consciente de que la necesitaba. Es muy difícil reconocer que has apostado por algo y a lo mejor no te ha salido como esperabas. Con ese proyecto, esa expectativa que tuvo Javi en irse fuera y llegar a lo máximo. Los deportistas no somos máquinas, somos humanos. Bueno, detrás del deportista hay familia, hay amigos, hay pareja, en algunos casos hay hijos. Y todo eso te afecta en tu competición, te afecta en tus entrenamientos, te afecta en todo. No sé si se diría un poco el símil, pero es como una lesión más que puede tener tu cuerpo. Tú te puedes lesionar el isquiotibial, te puedes lesionar una rodilla, te puedes romper una clavícula. Pero no hay que tener miedo a acudir a esas personas que te pueden ayudar a trabajar la cabeza, la mente. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es cómo se define el éxito de un deportista y la comparación es con un iceberg. Lo que se ve es lo bonito, es el conseguir la medalla, el premio del sacrificio. Pero claro, todo lo que está debajo del agua, que es mil veces más grande que lo que se ve, es todo lo que no se ve, que son lesiones, son resultados que no llegan, es sacrificio. El deporte de alto rendimiento supone muchísimos sacrificios, estás dejando muchas cosas fuera. Te has ido a vivir a otro país en el que sí, te tratan muy bien, pero quieras que no, estás sacrificando toda tu vida por algo. Y entonces cuando las cosas no salen bien, dices, merece la pena, no merece la pena. El deporte de alto rendimiento es un deporte muy extraño, porque somos jugados, somos jugados desde el tiempo que somos niños. Crecí así, eso es mi normal, y sé que eso no es normal o saludable. Normalizamos cosas que no son normales. No tiene que ser así, yo tengo que hacer este tipo de esfuerzo y tiene que doler, y tiene que costar, tiene que ser duro, porque luego voy a recibir una recompensa. ¿Qué es eso? ANTEN It's fun to perform when the lights are turned on, hide your true feelings, mask them with a smile. As an athlete you have to wear your visors, and be tunnel visioned and be strong and closed, but as a performer you have to be open, and share your heart. It's a challenge because it's- it's sort of- you know two different sides of your brain que trabajan al mismo tiempo en tu cuerpo y en tus emociones. Así que muy pocos pueden hacer eso de manera de ser sucesivamente. No nos enseñan a entrenar, a llevar esa carga psicológica y emocional. La vas gestionando tú lo mejor que puedes. El deportista de élite convive con el dolor físico, pero también con el emocional. Ocurren cosas en tu mundo exterior, a la sala del entrenamiento o a la pista de hielo, y que afectan. Entonces hay un trabajo psicológico importante y hacer terapia y tener psicólogo es para mí como tener el fisio, el médico y el nutricionista. O sea, forma parte de todo lo que engloba y rodea al deporte de élite. Entonces lo que hacemos es coger un recuerdo, buscaríamos un momento concreto, un recuerdo específico de ese momento. Tú me tendrías que seguir los dedos sin mover la cabeza. Una cosa así. Respecto al recuerdo antiguo, cuando piensas en esa experiencia, tómate tiempo y mira a ver si respecto a eso, ¿qué imagen representa la parte peor? Si hicieras como una foto en ese momento. Yo creo que la foto sería estar en la cama y con una sensación de no poder respirar. Yo creo que esa sería la foto. Muy bien. Vamos a volver al recuerdo. Cuando vuelves a pensar en esa experiencia, ¿qué te llega ahora? Creo que la necesidad que tuve en ese momento de tener que pedir ayuda y no poder hacerlo por mi propio pie. De alguna forma, su psicólogo, su psicología era su familia, buscar a su familia. No, no, escucha, es que eso se te veía en la cara. Es que había veces que hablábamos y me decían no, que no me pasa nada, que no, que no me pasa nada. Y yo, que sí, que te pasa. Y a lo mejor hasta el día siguiente no me contabas lo que realmente te pasaba. Ese día no era capaz de sacártelo, pero al día siguiente ya me lo contaba. Creo que la Federación Española de Deportes de Hielo en ese momento tuvo su miedo a que el estado de ansiedad que provocó ese trabajo fuera de España y toda esa situación tan tensa hicieran peligrar la carrera de Javier Fernández como deportista de élite. Y bueno, pues estaba, entre comillas, buscando un sitio para entrenar y no sabía exactamente dónde era. Yo creo que aquí tuvieron la sensibilidad de buscar la persona que supiera entender el estado en el que estaba Javier, la situación técnica, hablando técnicamente, y la situación anímica. Recibo esta llamada de la Federación y me dice que había estado hablando con la Federación Canadiense y que habían encontrado un entrenador que a lo mejor estaba interesado en, bueno, en que pudiese ir a su pista de hielo. Le escribí un correo, escribí un e-mail y le pregunté. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo que suena. Y no sé, lo sé, lo sé, lo febíen. Lo sé, lo poés de구나, y a la llamada de Gloria, de España, de la Federación, diciendo que le gustaría que te enseñara a Javier Fernández. Y yo pensé que era bueno, eso fue buen timing. Y así, se hizo el arraigamiento para que él llegara a Toronto. Maybe he didn't really realize that he really could be a champion. We were gonna have to go through him to get the best out of him. It may have been a little bit overwhelming for Javi. Se ha probado que el abanderado sea Javier Fernández. Que iba a vivir uno de los momentos más importantes de mi vida representando a todo mi país. Javier Fernández ha provocado involuntariamente un cierto revuelo hoy. I talked to Gloria and I was like, what happened? Empezó el lío, que si Javi había dicho no sé qué. Fue un shock, porque yo tampoco me esperaba leer algo así. He hecho un desastre y yo sé que he hecho un desastre. Lo de Xochitl fue... madre mía. Pues te da muchísima pena. No he visto a Javi más roto en mi vida. look ato en mi vida... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.